Bueno, gracias a Dios, alcanzamos a hacer todo antes de que se nos soltara esa tormenta. A lo mejor vámonos ya, no va a ser que nos caiga un rayo y ahí se quedemos primos. ¡Qué amor, es de exagerar! Señorita Diana, ya le cambié el agua a las abrevaderas como usted dijo. Me parece muy bien, don Todías, ya supo que llegaron los resultados de los análisis. Sí, me lo dijo el joven Pablo. La verdad es que si don Alejandro no se pone al frente de este asunto, yo no sé qué vamos a hacer. Bueno, así don Alejandro esté o no esté atendiente, nosotros tenemos que hacer algo. Ya se lo dije a doña Empera, don Alejandro en este momento no está en condiciones de hacer nada y nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Sí, usted tiene razón, el pobre se encuentra muy mal. Es que todo lo que ha pasado ha sido una tragedia. Tragedia que puede hundir el barco. Bueno, con permiso, señoritas. Buenas noches, Tobias. Buenas noches. Yo, yo no lo voy a permitir. Si don Alejandro pensaba que lo mejor era pedir ayuda a las autoridades, yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero Vivi, eso lo dijo antes. ¿Con qué cabeza crees que ese señor va a hacer algo en este momento? No importa. En todo caso, mañana vamos y ponemos la denuncia por lo que pasó. No, tú no vas para ninguna parte, Vivi. No, pero a ti qué es lo que te está pasando. Que nosotras venimos a esta hacienda a ver al bienestar de los animales, no poner denuncias. Esto lo tiene que hacer don Alejandro. Sí, pero todos nosotros sabemos que no puede hacerlo. ¿Entonces tú lo vas a hacer? ¿A ti es que se te está olvidando lo que dijeron en Fera y Pueblita? Este miniciario es contraria, tiene compradas a todas las autoridades. Si tú lo denuncias, algo te va a pasar, algo nos va a pasar. Bueno, entonces vamos a ver quién puede más. A ver. Vamos. La tengo que encontrar. La tengo que encontrar. Tengo que demostrar que estás viva. Tienes que encontrar. Vamos. ¡Truculín, por favor! Dale, vamos, vamos. No, esto no puede ser. Por favor. Ay, no, Truculín. Vivi, vivi, mira. ¿Don Alejandro? ¡Es él! ¡Don Alejandro! ¿A dónde fue? ¿Qué se hizo? No sé, no sé, no tengo ni idea, pero en el estado en el que está, ¿será que va a cometer alguna locura? ¿Qué hacemos? ¡Pidí ayuda, pidí ayuda! Vivi, un momento. ¿Tú qué vas a hacer? Voy a tratar de parar a don Alejandro. ¡Anda, ven, pidí ayuda! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Hey! ¡Don Alejandro! ¡Don Alejandro! ¡Don Alejandro! ¿Está bien? ¿Está dejando? Te voy a enseñar a querer Como el viejo sol al amanecer Te voy a enviar con el aire Que rosa y trasmíble ¿Qué sabes, mi amor? Isabel, mi amor ¿Qué? 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 No soy tu esposa No, no te alejes No te alejes Dame otro beso, mi amor No, no, no Un momento, don Alejandro, no Alejandro, yo no soy Yo no soy Isabel, reaccione No, don Alejandro No se preocupe, fue Fue mi culpa, yo no debí permitir Yo no entiendo Yo no entiendo De verdad, por favor, perdóneme Por favor, perdóneme 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 No se sienta mal, don Alejandro Es normal Usted bebió hoy Y bueno, esos sentimientos se confundieron Ya, tranquilo De verdad Vamos, vamos, vamos Mejor vamos a la cima Vamos 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, aquí Voy a ver ese café Es muy bueno para cortar el efecto del alcohol ¿Alguien más quiere? Ay, bebi, pero café Si me tomo uno, no pego el ojo en toda la noche Yo tampoco Voy a traer ropa seca para Alejandro Y a ver si conseguimos algo para ustedes dos Para que se abriguen Gracias, don Félix Don Félix Yo Yo le ayudo Aquí está Un cafecito Es muy bueno Tomarse un café Después de darse una buena noche y ya Irse a descansar Escúseme Por favor, escúseme Ay, don Alejandro Ay, don Alejandro Pierda cuidado El alcohol es traicionero Al principio Nos reconforta Luego Nos deprime Y por último Nos abandona en medio de un terrible malestar No estoy acostumbrado a tomar Discúlpame Venga, Cristina No tenemos que hablar ¿Qué haces? Y se vaya mismo para su cuarto Y ni se imagine que esta conversación terminó aquí Váyase ¿Y qué pasó aquí? Me encontré Caminando en medio del bosque Sin rumbo Adentro suena Eres una mujer maravillosa Y versátil Se desenvuelve igual en la oficina que en la casa No dudo en ponerse el delantal si es necesario Ay, lo felicito, don Félix Qué maravilla Bueno, yo creo que ya me tengo que ir Mañana tengo muchísimo trabajo Que descanse, Diana Y de nuevo Muchas gracias por todo Mucho gusto Te voy a enseñar a querer Como el viejo sol Al amanecer